Trampa mortal. Con el nivel de estadista que ha alcanzado, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel fue muy clara. Aguascalientes no ha caído en la trampa mortal denominada IMSS-Bienestar, porque a cambio debería entregar al gobierno de la república los edificios, la infraestructura, los terrenos y el control absoluto de todos los hospitales estatales. Cuando teníamos que dar la firma para que cediéramos el hospital Hidalgo, ya no le iba a pertenecer al Estado, al gobierno del Estado, ni el predio, ni nada. Hicimos una valoración, no solamente en el hospital Hidalgo, sino también en el tercer milenio, en el hospital de la mujer, en el hospital de Calvillo, en el de Rimpón de Romos, era entregar toda la infraestructura que muchos de esos hospitales hicieron con presupuestos estatales. Nosotros estamos, todos los proyectos que hemos tenido son proyectos y recursos estatales. No puedo donar algo que le costó tanto a muchas generaciones, y sobre todo que el día de mañana no me dejen ni siquiera ver qué servicio se le está prestando a la gente, que no nos pueden pedir nada a cambio cuando se habla de la vida de una persona. Es anticonstitucional lo que está pasando. El INSS Bienestar ha sido diseñado para terminar con el sistema de salud de los estados, pues si bien exige la entrega de sus unidades médicas de primer y segundo nivel, en los hechos no garantiza ni presta atención ni de especialidades ni medicinas a los ciudadanos que lo requieren, lo cual obliga a las entidades federativas a dar con terceros esa atención, generando enormes erogaciones que a estas alturas han desequilibrado ya sus finanzas, y aún así no alcanzan a cubrir la demanda de especialidades ni de medicinas. Bien ha hecho la gobernadora Tere Jiménez Esquivel en no hipotecar la salud de los hidrocálidos a cambio de un sueño irrealizable, de esos sueños que la 4T pretende hacer pasar por la panacea para todos los problemas nacionales, y que al final solo llevan a la muerte a miles de personas.